Muy buenas. En la confluencia de cuatro galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Hoy tenemos con nosotros a Leandro Núñez, que es abogado y socio del bufete Audens, que está especializado en nuevas tecnologías, y Leandro lleva 15 años asesorando a empresas en materias como protección de datos, privacidad y otros temas alrededor de marketing digital. Con él vamos a repasar en profundidad, porque ya toca los principios de privacidad desde el diseño, tal y como fueron inicialmente concebidos, pero también su encuadre dentro del Reglamento General de Protección de Datos o GDPR. Siempre con esa perspectiva de marketing digital y, en general, productos digitales en el horizonte. Vamos a ello. Leandro, muchas gracias por venir a este podcast. Un placer. Gracias a ti por invitarme. Bueno, te quiero preguntar una cosa, que es ¿cuándo y dónde empezó esta corriente o tendencia o marco de trabajo de la privacidad desde el diseño? Pues tiene casi dos décadas o incluso un poquito más. Este tema nació o fue impulsado inicialmente por la comisaria de privacidad de Ontario, Anka Bukian, que fue quizás la que por primera vez utilizó la expresión privacidad desde el diseño para hablar de un concepto que en aquel entonces se veía como algo marcadamente tecnológico y que con el tiempo fue evolucionando hasta dar cobertura también a temas que van más allá de la tecnología y que entran en los procesos de las empresas y que son capaces de introducirse ya en otro tipo de organizaciones en las que no se trata solo de hacer software, sino también de funcionar acorde a la normativa de privacidad. ¿Y esto ha tenido un recorrido fuera de Canadá que tú puedas contarnos con relación a España o Europa? Sí, lo que empezó como un concepto más bien local fue traído al ámbito internacional, primero a través de la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos, tanto en su sesión de 2009 en Madrid como en la de Jerusalén de 2010 y poco a poco el concepto fue calando y viéndose como importante dentro de lo que los británicos y los estadounidenses llaman accountability, es decir, esta responsabilidad que va más allá del mero cumplimiento normativo, sino que lo que trata es de introducir la privacidad dentro del día a día de las organizaciones, de las empresas y de esa forma ser más responsables. Bueno, y si diéramos una vista de pájaro rápida a los siete principios, ¿por dónde empezarías tú? Pues yo empezaría posiblemente desde el segundo, o sea que básicamente nos habla de la privacidad por defecto, lo que nos dice es que los procedimientos y sistemas deben estar diseñados de tal manera que la privacidad sea la opción por defecto, la opción predeterminada, de tal manera que la persona que utiliza esa tecnología o que pone en práctica ese procedimiento no tiene que hacer nada adicional para que su información personal o la información personal de las personas que esté manejando esté protegida. Ese sería, digamos, el núcleo de las privacidades del diseño, que todo esté diseñado de tal forma que sin hacer nada, utilizando el procedimiento tal y como está diseñado, estemos protegiendo los derechos de las personas. Muy bien, muy bien. Y este podría llevarnos directamente al tercer principio, este de incorporación en fase de diseño. Correcto. La forma de conseguir esto es que desde una fase muy inicial la privacidad forma de parte del núcleo de los procedimientos y sistemas, que sea uno de los componentes esenciales en la fase de diseño de la arquitectura de un software, de un procedimiento. De esa manera se consigue precisamente que los usuarios no tengan que hacer nada adicional, que todos estos pasos formen ya parte de la arquitectura interna de ese procedimiento, de ese programa, de ese software y de tal manera o de esta manera pues logremos que la privacidad sea respetada mucho mayor. De hecho, lo que consigue esto es eliminar o reducir mucho los errores humanos. Si la máquina es la que te está guiando por dónde ir, si el procedimiento tiene los pasos claros, pues una persona que no tenga por qué tener un conocimiento especial de privacidad va a poder cumplir con la normativa sin darse cuenta. Y esa es un poco la idea del sistema. Claro, que elimine muchos riesgos y muchos costes también. Correcto, correcto, correcto. Elimina costes y además desde un punto de vista de responsabilidad social va un paso más allá porque no olvidemos que estamos hablando de un derecho fundamental. Entonces, de esta manera consigues garantizarlo de una forma mejor y a la vez protegerte, introducir esa cultura de privacidad dentro del funcionamiento de la organización. En fin, si se aplica bien, que no siempre es fácil, pero si se aplica bien y se tiene en cuenta desde el inicio, desde luego el ahorro de costes es tremendo. Si no se tiene en cuenta desde el inicio, el producto ya está desarrollado y hay que meterlo a posteriori, pues entonces no. La principal ventaja que tiene la privacidad desde el diseño es que se aplica desde el momento inicial. Y si se hace así, desde luego estoy de acuerdo contigo que el ahorro de costes es tremendo. Claro, claro. Bueno, y por seguir avanzando entonces, el cuarto principio en inglés es esto de la no suma cero, de una especie de win-win, pero no sé cómo lo defines tú este principio cuarto. Este cuarto principio lo que nos dice es que el tratamiento de la información personal genere beneficios para todos. Es decir, que todos ganen con el tratamiento de datos, que no sea únicamente un juego en el que la parte que trata datos sea la que gana y los demás pierdan, sino que el propio afectado también reciba beneficios de que su información sea tratada. Beneficios que pueden ir desde tener un acceso más rápido a los sistemas o poder corregir aquellas cosas que no estén bien planteadas fácilmente desde su casa o incluso, bueno, pues que vayan un poco más allá y que se puedan incluso traducir en ventajas de tipo incluso económico. Fíjate que ha habido también en esto un debate, ¿no? Hay una especie de dicotomía y siempre se dice, bueno, la privacidad siempre tendrá, todo el esfuerzo que hagas tendrá una contraprestación. Y en el caso de la accesibilidad en Internet, donde hace unos años era una cosa muy importante, me acuerdo que el año, no sé si fue el 2005 o 2006, la accesibilidad web para que personas discapacitadas pudieran acceder a contenidos sin discriminación, fue algo muy importante. Y había aquellos estándares de la W3C, ¿verdad? De la AA, AAA, que luego mucho esfuerzo detrás, incluso auditados de webs de administración electrónica en España para garantizar que se cumplía. Y cuando ha llegado el escenario de recabado de consentimiento, etc., parece que sí que ha habido a un lado privacidad, o por lo menos a un lado la parte de recabado de consentimiento con todo lo malo que ello tenga, que eso da para otro día entero, contra la parte de usabilidad. Y un ejemplo son los pop-ups de consentimiento, aunque muchos aducen estar en alineación con estándares de accesibilidad. ¿Tú cómo ves esta potencial pelea entre accesibilidad y herramientas para el recabado de consentimiento o para facilitación de la información necesaria? Bueno, lo cierto es que no debería haber ningún conflicto entre lo que es accesibilidad y privacidad. En el fondo, ambas realidades parten de un principio, que es el de neutralidad tecnológica, y que no se prime ninguna tipología de herramienta frente a otra. ¿Qué pasa? Que sí es cierto que la tendencia del mercado a efectos de obtención del consentimiento o facilitación de información, pues es utilizar pop-ups. Y los pop-ups es cierto que, desde el punto de vista de accesibilidad, no siempre son la mejor herramienta. En mi opinión, debería de ir puliéndose. Debería de ir puliéndose poco a poco, porque además estas obligaciones de accesibilidad no afectan únicamente a lo que es la administración, sino también a empresas de servicios esenciales, etcétera, que tienen que contar con estos principios a la hora de diseñar sus páginas web y herramientas en apps y demás. Lo que está claro es que el hecho de que se opte por una tecnología o por otra no puede suponer una merma en los derechos de aquellas personas que quieren poder acceder a su información y que por el hecho de tener algún tipo de discapacidad no deben de tenerlo más difícil. Bastante tienen con lo que tienen como para que encima se lo completemos más. Claro. Vale. Bueno, pues principio quinto, que habla del ciclo completo de vida. Sí, eso es lo que nos dice, es que la información tiene que permanecer protegida durante todo el ciclo del tratamiento. Es decir, no se trata solo de protegerla en el momento de la obtención, sino también durante el tiempo en el que está almacenada, durante el tiempo en el que la gente acceda a la información y posteriormente, pues incluso durante el proceso de eliminación. Eso es lo que nos pide, eso es una protección global a lo largo de todo el tratamiento. Muy bien. Y el sexto, que habla de visibilidad y transparencia. Exacto. Lo que nos dice es que todos los procedimientos y tecnologías tienen que respetar una serie de políticas de privacidad que se hayan instaurado previamente a las que la gente pueda acceder y que sean revisados de forma periódica e independiente. ¿Con esto qué se consigue? Pues que toda esta información también sea puesta a disposición tanto de los usuarios del sistema como de las personas cuyos datos vayan a ser tratados. Entonces, de esta forma se logra que el respeto a las políticas de privacidad sea superior, porque en caso contrario se puede reaccionar frente a esa empresa. Y esto tiene mucha importancia en ámbitos como el de Estados Unidos, en los que la privacidad no es un derecho fundamental, sino que es perseguido o protegido desde la perspectiva de los derechos de los consumidores. Entonces, solo si se pone a disposición de los consumidores esta información van a poder conocer sus derechos y ejercitarlos. Si no la tienen a su disposición no la pueden ejercitar y si se pone a su disposición se convierten en vinculantes de tal forma que las autoridades en esos países donde la privacidad no es un derecho fundamental pueden reaccionar. Claro. Antes de saltar al séptimo y último principio, sí que quiero solo de paso dejar dicho, ya que pasamos por encima de él, que el primero no es otra cosa que ser proactivo y no reactivo y que como ya has mencionado que ese principio de responsabilidad proactiva o de accountability como lo has definido, que parece que incluiría esto, pero a lo mejor quieres añadir a ello. No, el primero, la única particularidad que tiene es que se basa en el principio del riesgo, es decir, lo que tenemos es que ser conscientes de que existen una serie de potenciales amenazas y si somos capaces de detectarlas pues podemos evitar que se materialicen. Esa es la idea del primer principio, seamos proactivos, detectemos esas amenazas antes de que se produzcan y evitémoslas. Esa es la idea del primero de los principios. Muy bien, vale. Porque con eso sí que podemos saltar al séptimo y último, que a mí me gusta particularmente porque además va muy alineado con las prácticas y la forma de pensar de, como hace poco decía Ignacio Alcalde de MyData, de la comunidad de MyData, que es el enfoque centrado en el usuario. Eso es. ¿Y esto cómo lo definirías? Eso es, y esa tiene que ser la base del sistema de protección de datos. Al final, de lo que se trata aquí es de que el usuario sea el centro a efectos de revisión de medidas, a efectos de generación de análisis de riesgos. Es decir, no estamos en un ámbito de seguridad de la información donde lo que tengamos que fijarnos es en esos activos que tienen que estar protegidos para que la empresa funcione, sino en lo que tenemos que fijar es en los derechos y libertades de las personas y en la afectación que puede producir cualquier vulneración de los principios de privacidad en esos derechos y libertades. Entonces, todas las medidas que se adoptan de privacidades del diseño tienen que partir de ese concepto, de lo que se trata aquí no es de evitar que la empresa reciba una multa, que también, sino principalmente de que el usuario esté protegido. Vale, muy bien. Entonces, ahora que hemos visto los principios, cuando parecía que teníamos algo que flota por encima del marco regulatorio, una especie de capa de valor mayor ético o de mayor generosidad frente al individuo, esta especie de jam proactivo frente al yin reactivo de lo que fuera la LOPD antes, aparece el GDPR y nos viene de serie con el privacy by design and by default, la privacidad es el diseño y por defecto, embutidos en el artículo 25. Es algo así como que de repente el caramelo para la tos lleva la vitamina C incorporada. Entonces, esto ahora ¿cómo se gestiona? Porque si va por encima el listón es muy alto y esto ¿cómo se come? ¿Cómo se disecciona? ¿Cómo se digiere? ¿Cómo lo interpretas tú? Bien, lo que ocurría y un poco el contexto en el que nos tenemos que situar es que, claro, la privacidad se veía como un tema muy burocrático. Las empresas realmente no estaban poniendo, o muchas de ellas, no estaban poniendo en práctica culturas reales de privacidad, sino que lo que hacían era simplemente cada dos años que pasase por allí el técnico de turno, le revisase si las medidas de seguridad estaban bien y del resto de documentación se quedaba en una estantería acumulando polvo hasta que a alguien se le ocurría que tocaba otra vez hacer la revisión y se desempolgaba esa documentación y se actualizaba para pasar el trámite. Entonces, este hecho de que los temas de privacidad se quedasen en el cajón de la parte tecnológica o jurídica de las empresas molestaba o preocupaba a las autoridades. Entonces, ya en las primeras comunicaciones en las que la Comisión Europea planteaba los objetivos o la vía que debía seguir al reglamento, pues se hablaba ya de que había que poner en marcha medidas que llevasen a introducir la privacidad en la cultura de las empresas para que las garantías de protección de datos formasen parte de la forma de funcionar de las organizaciones. Entonces, lo que al principio era planteado por la industria como medidas adicionales, buenas prácticas, que lo que llevaban era un mejor cumplimiento y lo que buscaban por parte de las autoridades era como el que les pusiese la medallita y dijesen oye, pues tú lo estás haciendo muy bien, enhorabuena, pues se ha convertido en obligación, en una obligación que además puede dar lugar a sanciones y de hecho ya en algún país se ha utilizado por esa vía. Entonces, claro, para los que formaban parte de esta primera fase de negociación o de contribución a la redacción del reglamento y que habían visto la privacidad desde el diseño como una medida adicional, proactiva, voluntaria, buena práctica, pues ha supuesto un shock que se haya positivizado hasta el punto de que pueda haber una multa por no llevar a cabo y documentar adecuadamente medidas de privacidad desde el diseño por defecto, Sí, sí, eso es la autoridad rumana, pero creo, no estoy seguro, creo que fue la primera multa que pusieron en julio del 2019 del año pasado, efectivamente, y cómo se puede gestionar, ¿verdad? Porque entiendo entonces la ubicación de Privacy by Design y by Default y de privacidades del diseño y por defecto en el seno de una normativa que está muy pensada precisamente para que seas tu propio policía, esa responsabilidad proactiva y que, bueno, tiene sentido, ¿no? Cómo se ha puesto la figura del DPO y cómo está estructurado todo ello, pero cómo se articula, es decir, qué hacemos para cumplir o qué pistas darías tú para quien quiera sentirse cómodo o alineado con ese artículo 25. Bien, al final el reglamento de protección de datos, el gran cambio que tiene con respecto a normas anteriores de privacidad es que con el mero hecho de cumplir la norma no basta, sino que además tenemos que poner en práctica garantías y medidas que permitan controlar ese cumplimiento y además ser capaces de demostrarlo. Entonces, claro, hay que cubrir tres patas. Entonces, ¿qué es el planteamiento que estamos recomendando o que estamos poniendo en práctica? Pues básicamente documentar todo, es decir, introducir al experto de privacidad, sea el delegado de protección de datos o sea un asesor externo en la fase de desarrollo de software, de procedimientos o de cualquier otro tipo de iniciativa que vaya a suponer un nuevo tratamiento de datos o una modificación digamos sustancial de los tratamientos existentes para que pueda opinar desde el principio y para que todas estas medidas que tengan que ver con privacidad como por ejemplo solicitudes de consentimiento, redacción de políticas de privacidad, establecimiento automático por ejemplo de plazos de conservación o cosas por el estilo pues ya formen parte de esas herramientas, de esos procedimientos y de esta forma todo quede documentado desde el principio tanto a nivel de participación en las reuniones como a nivel de las distintas decisiones que se vayan tomando para poner en práctica estos elementos. Claro, creo que has dicho una cosa que puede ser la gran pista que es que cuando creas algo de partida y está claro que es algo que nace ahora post 25 de mayo del 18 y que sabes que tiene que incorporar privacidades del diseño tienes que poder demostrar que lo has concebido con ello en mente mientras que cuando adecuas adaptas algo de legacy que se dice un sistema que traes es mucho más difícil pues adecuarlo al final puedes hacer que sea es muy difícil hablar de proactividad cuando viene ya cocinado y todo funciona como ha sido configurado es muy complicado sin embargo es verdad que sería más fácil por parte de la autoridad supervisora entiendo yo venir a tocar a la puerta y decirte mira me puedo creer que ese monstruo de 10-15 años que llevas acumulado en el armario no puedas adecuarlo a principios de privacidad del diseño y por defecto pero no me puedo creer que aquello que acabas de lanzar esta aplicación nueva no nace con ya la cabeza puesta en ese periodo de retención en que por defecto automáticamente elimines los datos cuando no los necesitas etcétera eso es o que tenga por ejemplo implementadas medidas que permitan por ejemplo bloquear la información una vez que los periodos de conservación finalizan o que permita ejercitar los derechos a los interesados que en el fondo son algunos temas básicos si es cierto que para herramientas antiguas es más difícil implementarlo y lo que sí que era terrible que gracias a Dios pasa cada vez menos es que te venían con la herramienta nueva terminada ya por el departamento para que le hicieses los textos legales y decías pero mira es que no se trata solo de hacer los textos legales sino de incluir todos estos elementos dentro de la propia herramienta y esto os va a obligar a generar nuevos casos de uso y a poner en práctica una serie de cosas que si estuviésemos hablándolo desde el principio ya estarían incluidas en el diseño entonces sí que es verdad que en todo lo que son herramientas nuevas o incluso nuevas versiones de herramientas antiguas es importante tener en cuenta este principio y documentarlo todo sobre todo ya digo documentarlo todo es fundamental porque tendemos a realizar todo este tipo de aplicaciones y de herramientas de software sin conservar la documentación preparatoria y eso es un error eso es un error tanto desde el punto de vista de protección de datos como también desde el punto de vista de continuidad de negocio en caso de que se te vaya algún trabajador pierdes la noción de por qué la arquitectura del software es una u otra y desde otros muchos puntos de vista entonces documentarlo es fundamental y oye pues puede que la privacidad desde el diseño sirva de impulso de acicate para que esta documentación se ponga en práctica en las empresas que hasta ahora no lo venían haciendo claro esto me recuerda tantas cosas que fácil y que común es acudir a los profesionales al final y me acuerdo pues con el SEO con la medición oye ya tengo esto terminado todos los contenidos publicados ahora hazme el SEO y la gente pues me decía perdona pero es que tenías que haberlo pensado en el punto de partida poco puedes hacer a posteriori es un trabajo continuado pues aquí es lo mismo oye no me digas que te dé un lavado y te crea una política de privacidad porque eso es el reflejo de algo mucho más profundo está muy bien explicado y también estoy pensando justo esto que es el círculo esta especie de elipse que se produce de cómo se cierra el círculo entre privacidades del diseño y alguna de las muestras o alguna de las formas en las que esto se plasma por ejemplo en control y transparencia la forma en la que algunas apps y servicios permiten el ejercicio de derechos en modo de autogestión que viene a ser un reflejo muy patente de privacidad bueno de transparencia y control al final estás cumpliendo otras obligaciones bueno el ejercicio de los derechos del individuo de la persona física nacidos de GDPR pues que haya seis botones o seis más uno para ejercer tus derechos en modo de autogestión sin pasar por la DPO o el DPO sin pasar por un proceso manual es una cosa que pocos se pueden permitir que pocos pueden hacer empresas muy digitales ahora siempre hablo de Spotify y algunas otras que permiten que vayas y tengas acceso a tus datos portabilidad de un botón esto el hecho de que se pueda incorporar a los procesos sí que haría cumplir privacidades del diseño y mata muchos pájaros de un tiro correcto correcto y además ahorra costes porque no tienes que tener una persona dedicándose a hacer extracciones de datos para hacer una portabilidad o realizando manualmente cambios en base de datos porque una persona te envía una carta al final de hecho el propio reglamento de protección de datos te dice que se pueden ejercitar estos derechos poniendo a disposición del usuario los canales para poder ellos mismos actualizar su información modificarla etcétera aquí en el fondo lo que se consigue de esta manera es primero el gran objetivo de la protección de datos que es darle al usuario control un poder de control y disposición sobre sus propios datos personales pues oye si le das acceso a la propia base de datos en lo que a su registro se refiere permitiéndole modificar aquello que esté mal descargarse los datos borrar aquello que considere que está siendo tratado de forma ilícita o que se haya pasado el periodo de conservación o incluso retirar su consentimiento pues estás llevando al punto máximo esa capacidad de control y disposición en aquellos casos en los que se pueda claro está porque si es una obligación contractual o una obligación legal mantener esos datos en la base de datos pues no se podrán borrar pero además lo que consigues es ahorro de costes porque lo que permites es que la organización sea más ágil no teniendo que dedicar al departamento jurídico o al departamento técnico a realizar este tipo de tareas que estarían automatizadas entonces al final a largo plazo yo creo que es una es una ventaja si es cierto que el corto requiere una inversión superior tanto desde el punto de vista de asesoramiento como desde el punto de vista de programación de a lo mejor determinados pasos o tareas que no estaban previstas inicialmente pero a la larga mi opinión es que son todo ventajas Leandro muchas gracias por esto ha sido muy claro muy dinámico creo que muy bien articulado y lo último que te voy a preguntar es un par de lecturas o de guías o de un par de piezas de documentación que puedas recomendarnos pues a nivel nacional yo recomendaría la guía que acaba de publicar recientemente la agencia española de protección de datos sobre cómo cumplir con el principio de privacidades del diseño y a nivel europeo es interesante el trabajo realizado por ENISA que es la agencia de la Unión Europea para ciberseguridad que desde hace tiempo lleva publicando información tanto sobre privacidad desde el diseño y por defecto como también de lo que se llaman las privacy enhancing technologies o sea las tecnologías que aumentan la privacidad y son documentos interesantes que pueden servir para obtener ideas y también para ver cómo desde otros puntos de vista se aborda esta realidad muy bien pues ahí las vamos a incluir leandro muchas gracias gracias por venir otra vez pues muchas gracias a ti por invitarme un placer hasta aquí hemos llegado hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com incluyendo los links a artículos o libros mencionados y otra información relevante también puedes seguirnos en linkedin si te apetece privacycloud españa en castellano o privacycloud sin más en inglés en twitter también por supuesto y plantear tus cuestiones o proponernos futuras temáticas y entrevistas gracias y hasta la próxima gracias Gracias por ver el video.